¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Robocraft Acabo de hacer algunos cambios al robot de Valorel, al que le hice la copia El original es este, que está muy guapo Lo que pasa es que el problema que yo lo encontraba a las armas es que como ahora suben de nivel Los Aeroflag, estos de aquí, son de nivel C4, ¿vale? Y el Aeroflag de nivel 5 hace mucho más daño en nivel base, me explico Este Aeroflag, que es C4, está en nivel 4, ¿vale? Y hace menos daño que el Aeroflag a nivel 1, este, ¿vale? Que es el grado máximo, o sea, el grado máximo de los Aeroflag, que es C5 Pues bien, yo lo que he hecho ha sido ponerle dos armas de gama alta, ¿vale? Como es el láser último que hay y como es el Aeroflag último que hay, que son los dos C5 La verdad es que se nota el cambio porque hacen bastante más daño en su nivel base, ¿vale? En su nivel 1 Así que vamos, bueno, yo he jugado un par de partiditas, como podéis ver, he subido un poco aquí No he subido de nivel, pero hay algo que no sé todavía por qué es En el Aeroflag de C5, o sea, en este ¿Por qué me aparece una estrella aquí? Cuando yo creo que la estrella aparece Solo en los que han subido de nivel, o yo no sé cómo va esto, es que no tengo ni idea ¿O será que la estrella significa que lo tengo puesto en varios robots? No tengo ni idea, ¿vale? No lo tengo Pero bueno, esto ya me lo diréis vosotros que estáis más entendidos Vamos a jugar rápido Y vamos a ver qué tal nos va Vamos a jugar algunas partidas con el robot este Y otras con el avión que me hice, ¿vale? Así que vamos a probar suerte Bien, vamos a comenzar ya la batalla Que ha tardado una barbaridad Han sido unos 5 minutos por ahí, ¿eh? Más o menos Este es de matar 5 minutos, ha tardado mucho en encontrar equipo Y una vez que ha encontrado equipo Ha tardado mucho en iniciar batallas, ¿vale? O sea, en que cargase todos los personajes Vale, yo no me... Yo no sé dónde están los enemigos, ¿eh? Vale, ahí hay uno Joder, me han quitado Me han quitado El láser Me han quitado el láser ¡Ayuda! Bueno, por lo menos voy a hacer Hostia, me ha liquidado, ¿eh? Me ha liquidado, pero vamos Rapidísimo Joder Me han quitado el láser Como lo tengo puesto adelante Pero bueno, tampoco me importa mucho Venga, hombre Y yo, mamón Ese era mío ¡Ay, que me dan! Venga, 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 venga Venga, venga Hay, hay, hay algunos Hay algunos disparos del láser Que Que, eh, que se van, ¿vale? Que se van No tiene toda la puntería que tendría que tener Hijo de puta El cabrón X Me ha quitado el láser El nota ese yo no sé con qué coño Dispara Pero me revienta en nada Vamos Vale, bien Joder La puta Montañita de mierda Hijo puta Hijo de puta Coño, pero ayudadme, cabrones Joder Entre el de la escopeta y el de la metralladora Me cago en la puta Coño Hijos de puta En vez de ir todos juntos Van Van separados Y este coño Ayuda un poquito Y la puta montañita esta que Que me corta todo el láser Mira, me corta todo el láser Coño Voy a tener que disparar así Saltando Como un puto gilipollas Vamos Ve Ahora Ellos no Ellos dan bien Yo no Me cago en su puta madre Tu cabrón Deja de curar Mamona Tío, pero lol ¿Dónde coño apuntas de esto? ¿Dónde? Joder Ah, ya me linchan aquí Ya me linchan aquí Bueno, a veces por lo menos lo he dejado sin piernas Hijo de puta Que sigue flotando el cabrón Alucinante Alucinante Vamos, ven Alucinante Ya, venga Esto es alucinante Con la puta cura de mierda ¿Esto qué coño es? Y los a tomar por culo ya, hombre Vuestros muertos ya Le estoy dando Le estoy dando Y Y vamos Y en nota Lo cura el solo entero Es que esto es la hostia Vamos Venga ya, hombre Han chetao La puta arma esta De curar La han chetao De tal manera Que joder Vaya tela Es que Vamos Es que le ha Le ha Regenerado el arma En cuestión de segundos Y yo disparándole Venga ya, hombre Tu puta madre Bueno Vamos a comenzar otra batalla Porque vaya tela Vaya tela O sea, que guapo Eso no lo he visto yo nunca Ah, mira Hay emoticonos ahora A ver Se entraron Se entraron Panda de su normal Esto es increíble Venga Venga, no me jodas Coño Pero que carajo Le pasa al láser Joder Que cojones Le pasa al puto Láser de mierda Venga Venga, que sí Que sí, chaval Venga, que sí ¿Y cuándo me voy a recuperar yo ya? A ver Es que es la hostia Vamos El láser lo tengo puesto Para que apunte Más para arriba Que para abajo Pero es que resulta Que no apunta Ni para arriba Ni para abajo Ni para su puta madre Asco coño De armas Joder ¿A quién coño Le están disparando? Joder Bueno Una cosa buena Es que tenemos Aún curitas Aquí al lado Que hago en tu puta madre Cabrones Mira donde estaban Esos dos ahí Es que estoy al lado Hostia Estoy al lado Hostia Esto es la hostia Ya Ya cae en tu puta madre Ahora A ver Venga A ver Que está Allí arriba Ahí están Mira hijo de puta Allí Baja Venga 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 Ahora baja Con tu puta madre Allí campeando El perro Que coño Venga Ayudan 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 Ah Joder Cago en lo El hijo de puta Está allí campeando El cabrón Espérate ahora Que te voy a dar Ahí va Bien 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 Le he dado Pero vamos Mandanga De la buena Le he dado Mandanga De la buena Al cabrón Ese ¿Dónde está El hijo de puta Que se ha ido? Ahí va Venga Ahí Ahí venga Vamos a recuperar Allá espacio Coño Hijo de puta Hijo de puta Venga Venga Ahí cabrones Ahí Perros Camperos De mierda Voy a recuperar Una posición A ver Voy a coger una posición Alta A ver si puedo Mierda Mierda Era la roquita Ahí Ahí Bien Ahí Ahí va Bien Ahí Aguantando Ahí la posición Madre mía Ahí Ahí le he dado bien Ahí le he dado bien Ahí tengo que coger una posición A ver si puedo Es que ni me ve Ni yo le veo a él Estamos disparando a ciegas Bien Joderos Camperos de mierda Joderos Hijos de puta Cabrones de mierda Tío Ahí campeando Los dos Mierdas Eso Bueno Ahora Tengo que subir de nivel Bien Creo que subo las dos Ay Mierda Por un poquito Por un poquito Nada más Por un poquito Bueno Esta la voy a subir Del tirón Ya 24.000 Venga Subimos Que A ver Consumo Vale Daño 24.084 Vale No salí de la partida No coño Voy a jugar Voy a jugar Otra partida Más Con este Y una última Con el avión Para poder subirle A este El aroflag Vale No quiero Dejarlo tan cortito Ahí de De nivel Y quiero subirlo Más Bueno Quiero pasar al siguiente Nivel No me gusta dejarla ahí Con ese poquito Sin subir Bueno Atención Señores Atención Señores Que vamos a tener Una fiesta Loca Dos Del bando contrario Con rieles Y los rieles No son precisamente Nivel básico Son rieles Subidos Con dos cojones Ahí Estos se van a poner A campear Los hijos de puta Que no me lo quiero ni imaginar La que me van a dar a mi Ahí va uno Ahí va uno Que ya se ha llevado La primera En la boca ¿Por qué van para allá? ¿Por qué vas para allá Que te van a matar? Hijo de puta Ya lo sabía yo Ya lo sabía yo Que ibas a venir Con el puto riel Cabrón A campear Hijo de puta Me ha quitado El cabrón ese Sigue ahí Campeando Toma Toma por culo Uno menos Venga Venga Cúrame Cúrame Venga Hijo de puta Regenera la vida Rapidísimo Venga Cúrame ¡Suscríbete! ¿En serio? ¿En serio has bajado a tierra? ¡Oh, madre mía! ¿Eh? ¿Cabrón? ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Hijo! ¡No vayas tan lento, cabrón! ¡No vayas! ¡Hijo de puta! ¡No vayas lento, mierda! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡Cerdo! Mira, para que no seas más campero de mierda ¿En serio? ¿Me llega a dejar sin patas? Y me habría cabreado, pero bien, eh ¡Bueno, chicos! ¡Este tío es tonto! ¡Este tío es tonto! ¡Hijo de puta! ¡Cogiendo por la espalda, ¿no, perro? ¡Ah! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Vamos! ¡Me han cogido ahí entre tres! ¡Pero vamos! ¡Que ya las guardo, perros! ¡Que las partidas estas hay mucho tiempo! ¡Y los tres conquistados! ¡Los tres círculos conquistados! ¡Eres tonto, tío! ¡Pero! ¡Eres tonto, tío! ¡Eres tonto! ¡¿Por qué coño me tienen que tirar, gilipollas? ¡Mongolo! ¡Tíos subnormales, vamos! ¡Así te revientan todos los J.T. ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡El del Riel me tiene marcado, eh! ¡El del Riel me tiene marcado! ¡Mira, mira, mira! ¡El hijo de puta, Cog, me tiene marcado el del Riel! ¡Ah, de hecho, los dos! ¡Mira, ahí los dos, los dos, mira! ¡Ja! ¡Pues jódete, perro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues jódete! ¡Ahí! ¡Mariconazo! ¡Eres nota, tío! ¡Me tenía fichado, eh! ¡Me tenía fichado de un principio al cabrón! ¡Le habrá dado coraje que lo matase! ¡Y nada! ¡Y ha ido a por mí! ¡Pero vamos! ¡Que me he sacado puntos a tu costa, eh! ¡Que me he sacado muchos puntos a tu costa! ¡Para que te jodas! ¡Vamos a ver ahora! ¡A cuánto se me queda! ¡El láser! ¿Vale? Porque lo he usado mucho el láser A ver si se me queda cerca del siguiente nivel ¿Vale? Bueno, 22.000 está bastante bien, eh Este lo voy a subir ya A ver, tiene 6.369 No Sí, 3.000 6.369 Bueno Ha subido ciento y pico de puntos Que Que no sé yo No sé yo Si al siguiente nivel Me subirá un poquito más de Amos de ciento y poco Vamos a coger ahora Mi avión Y Vamos a darle caña Venga, la última partidita Con el avión Para subir el plasma Vamos a ver cómo nos va Y si podemos subir De nivel Que creo que no Pero bueno Bueno chicos Yo creo que esta va a ser Mi partida Y digo mi partida Porque Del bando contrario No hay nadie Con Con antiaéreos Solo uno Con lanzamisiles Que el lanzamisiles Me lo paso por el forro de los huevos Porque tengo el camuflaje Y Ninguno Tiene 2.000 de CPU Ninguno O sea Todos Tienen menos de 2.000 Y uno tiene 800 y pico O sea Que esta va a ser Mi partida Bien Esta va a ser Mi partida Muchacho Morís Perras Morís Ay Hijo de puta Mira cómo huye la perra Mira cómo huye la perra Claro Si es que tienes que huir Cerdo Estos se van a rendir Pero ya Robo destruido Ahí va Venga gasta los misiles Cuando pueda Muchacho Gasta los misiles Venga No me preocupa Que me den Ahora Porque hago así Entro por aquí Me recupero rápido La vida Rápido y veloz Y vuelvo al combate Y venga Toma cañonazos Venga Uh Ah Mayday Mayday Bueno Voy planeando Voy conduciendo Normal Ahí va Toma Espérate 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 Que esta gente Van conquistando Van conquistando Los cabrones Que bueno Venga 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 Esto cuando lo suba De nivel Esto cuando lo suba De nivel Va a ser el terror De las nenas Venga muchachos Venga Gasta Gasta ahí cuando puedas Venga Venga que sí Venga que sí El misil te lo metes Por el culo Venga que sí Muchachos Vale No puedo girar bien No puedo girar bien Venga Venga no pasa nada Me recupero Quito esto Y Y Venga Y te endiño Toma Toma Uy Te has cubierto Con la montaña No perro Ah Mierda Se han rendido Se han rendido Normal 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 Puntación El primero Pero dije Pero dije que esta Iba a ser Mi partida Lo dije A ver Que esperáis Ninguno A ver Hostia Que estoy pegando El ha dicho caso Contra la pared Ninguno Ninguno Tenía Antiaéreos Y todos Con menos De 2000 Pero con menos De 2000 Con bastante Menos de 2000 Vale Yo creo que el que más tenía Tenía 1700 De CPU 1700 Y el que Y el que menos 830 Creo que era Joder Poneros cubitos Poneros Antiaéreos Por si acaso Yo sabía que esta Iba a ser mi partida Pero vamos De largo Vamos a ver Si me sube el arma Vale Vamos a ver Asiento de piloto Conejito Hasta la próxima Toma Toma Muy bien Muy bien 81.338 A Si ya Esta ha subido Mucho más de daño La escalada de daño De esta ha sido Mucho mayor Han sido Mil y pico De puntos de daño Que es poca broma Y el otro Eran 100 y pico De daño Hostia Pues Vaya tela Vaya tela La bromita 82.960 84 Se me ha puesto Ya Vale A ver Pues bueno Chicos Aquí voy a dejar El gameplay Me lo he pasado Muy bien En estas partidas Eh No solo Porque Porque haya ganado Que también Sino porque He conseguido Subir varias armas De nivel Y esto Quiera que no Pues me da Un poquito Más de aliciente Para poder seguir jugando Porque Yo notaba Que las armas Cuando empecé a jugar Con esta nueva Actualización La verdad es que Me costaba mucho Subir Las armas de nivel De hecho lo dije Que Que costaba mucho Ahí Yo supongo que habrá Algunas armas Que costaran más Y otras menos Por ejemplo Ya lo he dicho El tesla Será un arma Que costará mucho Subirla Eh El mortero Igual El riel Bueno El riel No se yo Hasta que punto Porque el riel De un solo disparo Te revienta Vamos Que te parte por la mitad Pero hay que Hay que acertar Vale Hay que acertar Y no se si Si se subirá rápido Con el riel Pero el mortero Joder Yo con el mortero Una puntería De mierda Con Con los láseres Otra puntería De mierda Con el tesla Cuerpo a cuerpo O sea Que Que depende de cada arma De momento De momento Con el láser Me está yendo bien Con el plasma Como es el único arma Que tengo en el avión Va bien Y con el Aeroflag De C5 La verdad es que Pega Pega unas buenas leches Aunque Para Para desintegrar A un A un avión Bueno A un vehículo volador Para Para hacerle realmente daño Hay que acumular Varios montones Vale Se pueden acumular Creo que hasta 10 montones Y a partir del 5 o el 6to Bueno El quinto O el sexto montón Ya es cuando Se empieza a notar Que baja la vida Vale Pero los primeros disparos Del Aeroflag C5 No se notan Absolutamente nada En la vida del adversario Vale No tengo ni idea de por qué Pero no se notan Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima I'm coming home I'm coming home Tell the world I'm coming I'm coming home I'm coming home I'm coming home